y para jabalís aquí san juan al aparato alguno estaba preocupado porque hace una semana que no nos veis en vídeo y lo último que nos visteis fue en mongolia con el ataque de un águila que se nos llevó el dron por delante movida guapa pudimos recuperar el dron ahora os cuento qué tal fue la cosa en mongolia y espérate que me cambio un momento salimos en bici y vamos a por el vídeo del día por cierto mongolia segundos por equipos pedazo de medalla que nos traemos para casa pedazo de carrera pedazo de vida que hicimos que si no los habéis visto tenéis todos los links aquí abajo y pedazo de material que estamos editando qué guapo lo flipas por cierto gorra de gas a fondo que llevamos en mongolia ya está repuesta ya vuelve a estar en la web que se nos habían terminado las unidades pero no nos vamos a mongolia sino que nos quedamos mucho más cerca vuelta a españa primera etapa crono por equipos crono que ganó astana 14 51 ya y en paso para el equipo astana y por cierto muchas felicidades a un buen amigo del astana omar fraile pero una etapa sobre todo marcada por dos pedazos de accidentes el primero un accidente deportivo es el jumbo uno de los favoritos del equipo de roglick que se pegó una pedazo de castaña que se han caído todos bueno 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 que tortazo se han caído todos castaña guapa pero sin sin más incidencias y por así decirlo el accidente deportivo el accidente extra deportivo ojo a las imágenes es el pedazo de castañón para matarse que se pegó el coche del almurias contra un muro nos vemos y luego lo comentamos pero por dios que flipante más que más que vuelta españa parece fórmula 1 cuando un coche se va de trazada se hace un recto y se va contra un muro entonces yo estos días he leído de todo y me gustaría contextualizarlo porque he leído flipado dónde vas asesino que te vas a cargar a los ciclistas no se puede ir así entonces me gustaría contextualizar un poco todo esto yo que he tenido la suerte de ir en tres coches distintos de equipos en tres carreras distintas de ediciones distintas tanto de la vuelta como del tour punto número uno es cierto que van como locos van corriendo van dándole caña van muy rápido pero más en una etapa como éstas que es una crono que es corta que van a full que van por circuitos urbanos y que hay que pillarles como sea y punto número 2 yo que he tenido la suerte de poder verlo desde dentro hostia es increíble lo peligroso que llega a ser y el riesgo que llega a correr tanto los ciclistas como los conductores como los que van en el coche pero también es espectacular y el dominio que llegan a tener los directores de equipo conduciendo los coches en estas condiciones las que van a tener los coches en esta zona ya está en esta zona en esta zona I said ladies I'm the next Richard Branson But got no version so they sucking me in tandem I prefer Mr. Unstoppable And when I'm doing nothing Mr. Impossible I'ma lift a finger with your mixtape in the hospital Nurse coming closer just to witness all that I can do 20 cc's of a double d's Got me trying to clean my d with the upper teeth Upper three is why I'm breaking I'm at three milli for the mansion Fuck the game young, I'm talking Chris Kansas Flipa, chaval, qué locura Hasta ahora había visto cómo usaban bidones En subida o en llano, ahí en mitad del peloteo Aquí bajando a 85, 90 curva, tal, no sé qué Coche por delante, anda que yo Por lo disloxen que soy, igual en lugar de apretar el freno Apreto hacia el heredador, me llevo todas por delante Madre mía, me ha acojonado, chaval Esto que acabáis de ver Tour de Francia Iba dentro del coche Y íbamos en bajada Claro, hay dos coches de equipo Un coche que es el que va siguiendo a los ciclistas que van en el pelotón Pero cuando de repente hay una escapada Hay otro coche que se va a por los ciclistas de la escapada Pues por si necesitan bebidas, si necesitan comida Si necesitan órdenes de equipo, lo que sea, ¿no? Más allá de las de radio, pues lo que se puede hacer ahí Entonces estos coches van fo-lla-os Y vamos a 80, a 90 derrapando, adelantando ciclistas Adelantando a coches de la organización Adelantando a policía, adelantando a cámaras Y la sensación que yo en ese momento lo vivía por primera vez era Nos vamos a matar Nosotros los del coche A los ciclistas, a los polis, a los motoristas A los cámaras que van ahí Pero bueno, son especialistas de esto Es su trabajo Y la sensación que tengo yo constantemente Cuando, porque luego he ido repitiendo esto en varias experiencias Tanto en la vuelta como en el tour Pasan muy pocas cosas Comparadas con las que podrían pasar Y ya pasan Cosas como esta Claro, fijaos De todo lo que tiene que estar pendiente el director de equipo Mucha gente piensa El director de equipo es Johan Cruyff El que hace la alineación Y el que hace la estrategia Hostia Cuando están conduciendo el coche Tienen que estar pendiente Uno De la radio Dos De tele que tienen ahí montada muchas veces Tres De si cualquier ciclista no le funciona la radio Y les baja ahí y tal Cuatro Habituallarles Darles las botellas Venga, ahora, tal, no sé qué Hostia En el momento de habituallarles El momento este de el empujón Cinco Del tráfico Seis De si hay ciclistas por ahí en medio Siete Si les están adelantando O pasa otro coche O pasa otro coche Lo que sea Yo os juro Que la verdad es que cada vez que estás ahí Dices Si no nos matamos todos Es de milagro Carlos Verona, canal de YouTube aquí abajo Y seguidor de tu canal Así me gusta Oye, tío Yo del tuyo A darle caña ¿Cómo pinta la vuelta? Bien, bien, bien Es larga Pinta dura Al final la participación es buena Y bueno Yo creo que va a ser una vuelta bonita de ver A darle duro Gracias, Valentín Ánimo Nos vemos Nos vemos Tú, fue otra licaña Muy bien Disfrutado ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Oye, que lo hagas muy bien Y a darle duro Muy bien, muy bien ¿Cómo pinta el día? Nunca es fácil Nunca es fácil Pero bueno, hoy parece que no Estás toda la etapa en el coche Sí, toda la etapa en el coche Me entretienes con los vídeos todos los días Porque si no Esa es la idea Esa es la idea Ok, I got it Thanks Edite la ruota sua Se escata Basta seguirlo Dobbíamos farlo, eh, Bile Dobbíamos seguirlo Porque no embutíamos vía la malla Cosí, eh Estíamos atacando la ruota sua Oye Cosí, ó Cosí, ó Cosí, ó Cosí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O ciclistas, o entrenadores, pero todos llevan la bici en las venas y vienen de este mundillo. La gente que pedalea son sus compañeros, muchos son sus amigos o sus excompañeros de equipo, a veces hasta familiares. Entonces, hostia, mucho cuidado con hacer según qué comentarios de, ¡eh, asesino! ¿Dónde vas tal? Porque creo que los primeros que valoran más que nadie la vida de una persona, y en este caso la vida de un deportista, y en este caso la vida de un ciclista, y en este caso la vida de un compañero, son ellos. Con lo cual, reflexión uno, ojo con hacer según qué tipo de comentarios, porque estoy seguro que ninguno de esos conductores son temerarios, ni mucho menos. Y punto número dos, que este quizá es el que habría que reflexionar, pero esto no depende de ellos, sino que ya depende de las organizaciones de las carreras, de los organismos internacionales, etc. Que es, hostia, es cierto, que creo, y nosotros no nos damos cuenta ahí, con lo cual creo que habría que aplaudir la gente que se pone ahí al volante, o la gente que se pone ahí al manillar. Por el riesgo que corren muchas veces, y del que nosotros no nos damos cuenta que es. Esto es muy peligroso, hay que tener un par de huevos para meterse ahí, hay que tener mucha cabeza, hay que tener mucho cuidado, pero, hostia, si eso en concreto tiene tanto riesgo, igual habría que encontrar otra manera de hacerlo. ¿Cuál es? Ni puta idea. Ahora dirán lo típico. Bueno, es que siempre se ha hecho así. Bueno, ¿cuántas cosas hay que siempre se han hecho así? Y que quizá son una temeridad, o una irresponsabilidad, o estamos poniendo en juego vidas de mucha gente, y quizá habría una forma más segura de hacerlo. Bueno, dicho esto, perdón por la chapa, espero que podáis valorar cómo esta gente se juega a la vida, y no les critiquemos por hacerlo, porque no son temerarios, ni mucho menos. Que pongamos en valor todo su trabajo, y que disfrutemos esta Vuelta a España, que tiene pinta de ser un pedazo de carrerón, muy competitivo, y con grandes sorpresas. Venga, vamos, vaya allí. No da chapos de pelado.